La tormenta está llegando Abre la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado Abre la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado Abre saliendo y esta fiesta se ha aprobado Cumbia Campanera, baila mi cumbia Campanera Somos la compañía colombiana Y te invitamos a que escuches Variedades y más Con nuestros amigos Carmen, Frankie y Marilex Lunes, miércoles y sábados Pide nuestra música a través de www.radiofbd.com La compañía colombiana La compañía colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!